Para ti Que estás de monos esta noche Que descubres los secretos de tu cuerpo Que son rojas tu nariz así queriendo Que eres un gran aprendiz de seductor Para ti que debiste nacer el frisco Que te rasgas pensativo la melena Que calculas un placer remunerado Que te ves poco a poco generador Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que no desprecias ningún plato lindo Para ti que aún careces de prejuicios bobos Para ti lleno de infantil El corismo del lobo Para ti que devoras con otras por lo virgen Para ti que no soportas ningún rollo horrible Para ti que en los cines de verano me costa Para ti lo mejor han seleccionado Morgan Para ti que en el razón todo un estilo Toda la locura de los locutores locos Todo el cadenaje que enudeció a virtuosos Toda la locura de los locutores Toda la locura de los locutores Toda la locura de los locutores Toda la locutores de ese moto que estalló Para ti nos buscamos el paraíso Nos cocinamos melodías con su charme Nos olvidamos de los críticos seniles Nos encerramos en castillos de cartón Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que naciste en tiempos asesinos Para ti que te llevas a las penas de calle Para ti que en cuyo placer A una de ambigüedades Para ti que vas a caballo del fin del mundo Para ti que ves las cortes como fin del mundo Para ti que comprobarás lo que otros han dicho Para ti que queremos sostener el paraíso Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti para ti para ti Gracias por ver el video.